Ya no vienes atrás, ya no vienes Pasa el tiempo, eso soy, no lo olvidé Amanece el tiempo, en pleno placer con vos Hay mucho que hacer, aún no lo olvidé Amanece el tiempo, en pleno placer con vos Primero vamos a leer el poema ¿Quién va a leer el poema? Vamos yo, vamos a leer el poema Es como el sol del amorecer, es como una luna llena O el viento que nos acaricia cuando volamos con ella Contigo recorrí a solitarias calles del pueblo Los caminos de blanda o dura tierra subidas Bajadas, líneas rectas, curvas intempestuosas Cornizas de arena, saltando charcos, aplastando las hierbas O grandes urbes, a cielo abierto sin vueltas Solo la de las ruedas que vamos girando Girando sobre mis piernas entre el cielo y la tierra Muy bien, bueno, ¿qué les pareció el poema? ¿Qué les dice el poema? Todo lo que hacemos con la bicicleta Todo lo que hacemos con la bicicleta Lo que nos permite la bicicleta Ustedes saben que la bicicleta es, digamos, el medio de transporte que es más... Pero digamos, para la naturaleza, ¿cómo es la bicicleta? ¿La daña o al contrario? No, al contrario O sea, por eso decimos que es el medio de transporte más ecológico, ¿no es cierto? Que tenemos Y además, ¿qué nos permite? ¿Ustedes se sienten identificados con el poema? ¿Entendieron lo de intempestuosa? ¿Les explico la palabra? Ahí está ¿Les explico la palabra intempestuosa? Intempestuosa quiere decir de repente, algo que sucede... Hola queridos amigos, estamos para Mundo de DolfoTV. Acá con una querida amiga, a ver si alcanzamos ahí, vamos a... María Amelia de Innova Castro acá está exponiendo la Feria del Libro de Mercedes ya vemos también ¿dónde estará? ¿dónde estará? acá está, acá está, acá está, de vuelta María Amelia ¿qué tal? un placer estar con ustedes bueno, acá lo que has enfocado recién es mi libro Madre Tierra, pero además has enfocado un montón de antologías en las que participo, son más de 40 no las traje todas, excepto este libro que traje de Habla Guaraní que no está escrito obviamente, que no participé porque Guaraní acá otro de Habla Guaraní y también hay un diccionario acá de Habla Guaraní, muy importante es el primer diccionario español-guaraní qué lindo que difundas todas estas cosas sí, 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 sí portugués e inglés portugués e inglés sí, me interesa muchísimo vos sabés que yo soy una defensor, investigadora de las comunidades originarias del país que realmente han sido avasalladas de una manera impresionante los Guaraníes han tenido una gran cultura una gran cultura por eso conservan su idioma claro que ha sido la segunda lengua más antigua del mundo el Guaraní si bien ahora tiene varias según las regiones se habla de distinta forma ¿no? por ejemplo en Asunción que es lengua oficial es un tipo de Guaraní y después bueno tiene regionalismos también está decretado lengua oficial en Corrientes ah, mira vos sí, en Corrientes es el lengua oficial también hablan mucho Guaraní toda la Mesopotamia habla mucho Guaraní porque es la zona donde originariamente estuvieron los Guaraníes igual que el sur de Brasil toda esa zona es toda una zona Guaraní inclusive se cree que bueno los Guaraníes habitaron casi todo en la Amazonas después se fueron digamos mezclando con otras emnias porque la Amazonas tiene muchas emnias pero que fue una gran una gran cultura una gran cultura ancestral bueno por eso me interesa mucho difundir sus libros sí y su idioma también muchísimos idiomas esto es impresionante este diccionario está hecho por un maestro de una comunidad Guaraní que ahora es director que está en Iguazú en Puerto Iguazú esa comunidad en Puerto Iguazú hay cuatro comunidades Guaraníes una es la del Yacípora se llama la Yacípora me llama la atención un libro que veo acá Mujeres en la Poesía Argentina ah bueno ese 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 tampoco es mío pero lo traje porque bueno es un libro que quiero es de una escritora de San Antonio de Areco es hermoso este libro habla de todas las nuestras poetas más agarridas digamos este también acá hay uno sobre Lola Mora si traje los de las mujeres y los Guaraníes no son míos no intervengo en esos libros son de las autoras el de Lola Mora de Amanda Patarca pero bueno está muy buena me encanta me interesa me importa quise decir perdón me importa difundirlas porque son libros sobre las mujeres muy muy buenos acá estoy viendo Mujer Girasola acá sí intervení este sí intervengo esta es una antología de España que fue editada en España con muchos poetas de todas mujeres de todo el mundo intervenimos en este justamente acá está mi poema La Mujer Originaria casualmente qué bien mira bueno después hay otras antologías de las 40 no traje todas porque es imposible esta es muy importante estas son todas poemas al Che que también es una antología que fue editada en Chile en Chile El Canto Eterno este y acá también está mi poema El Che que lo pueden ver acá también sí acá a ver vamos a cruzarnos un poema ilustrado esa foto es tomada cuando estuve en Cuba en Villa Clara donde está el mausoleo del Che este y eso está en mi libro Madre Tierra acá en mi libro en la parte interior están los poemas ilustrados y está este poema al Che ahí está y después están los otros poemas ilustrados uno sobre la naturaleza ¿no? Tibio amanecer este es un paisaje del Delta que es este y después este poema Huellas que habla es un es en memoria a los que fueron asesinados el 2001 en memoria a Carlos Almirón Gustavo Benedetto Gastón Riva Claudio Lepratti Romina y Turralde Rosa Paniagua Alberto Márquez y Diego Rampagua y es un poema que está tan vigente porque es muy cortito muy simple pero es lo que nos sigue pasando en este país lamentablemente con tantos casos de gatillos fáciles terrible la verdad que es muy bueno que te ocupe de estos temas también bueno acá fueron asesinados en la plaza en distintos lugares el 19-20 de diciembre que fue terrible ¿no? bueno muy bien María Amelia Dinova Castro acá en la feria la segunda feria del libro de Mercedes acá en la plaza San Martín la verdad que está el día no acompaña pero acompaña la buena onda que le ponemos sí acompaña eso bueno esperemos que vaya muy linda la actividad que hiciste con los chicos bueno Regio gracias el poema a ver dale si no importa no importa para mí la bici es segura y para mí ah bueno a él le gusta hacer el bici no no me gusta bueno muy bien vos ¿qué va a usar la bici bueno que ustedes va se va con la bici a ver a ver a ver nos escuchamos a ver las mujeres las chicas le gusta la bicicleta para pasear muy bien muy bien vos muy bien Corjito no yo no puse la bicicleta que le gusta para dormir no sí se chocó todo y sí bueno chicos le gustan los poemas a ustedes sí quiero saber si le gustan los poemas le gusta bueno ¿ya leído algo de este libro? bueno díganle al profesor porque tiene muchas cosas sobre la ecografía sobre la pampa habla un poema de la pampa ¿quieren que se lo lea? sí a ver vamos a escucharle a la señora un poema lo vamos vení Nico vamos a leer o el de la yerba mate vamos a leer el de la yerba mate vamos a leer bien voy a leer el de la yerba mate ¿saben ustedes que la yerba mate no se llama así no se llama yerba mate ¿me escuchan? nosotros le pusimos el español le puso yerba mate pero se llama caa caa es una palabra guaraní bueno entonces ahora si escuchan el poema se van a enterar qué pasó este poema es alca a la yerba mate naciste aquí en mi patria sudamericana a pesar de que te persiguieron te prohibieron y quisieron desterrarte en la aberrante época de la colonización resististe los embates junto a nuestro pueblo guaraní que te crió triturando tus hojas caa caa se dice planta que creciste en las orillas de los ríos de la mesopotamia y con una calabaza con una calabaza hoy llamada mate y una bombilla de caña te bebieron y adoptaron como compañera de trabajo o reunidos en comunidad junto al fogón ¿qué será este? ustedes se me imagino que en la casa tomarán mate muy bien muy bien muy bien bueno ahora le bueno debe ser el único seguimos fuiste y sos entonces le decimos esto al carro fuiste y sos remanso y fuerza con vos compartimos alegrías y tristezas pensamientos añoranzas sensaciones experiencias ideas canciones y vivencias compañera inconfundible en ti nos igualamos aunque estés en una calabaza o en un hueso o en un hueso o en un mate de madera aluminio, acero, cuero vidrio, porcelana o se mezclen tu sabor y aroma con otras ricas hierbas siempre estarás en una mano tendida que nos invita a que la mano tendida nos invita a compartirte a compartirte bueno muy bien un aplauso porque es la autora lo importante chicos es que escriban yo los invito a que escriban llévense todos el poema se lo llevan se lo llevan se lo llevan se lo regalan el libro mío ahí se lo llevamos se lo llevan el poema muchísimas gracias ya no vienes atrás ya no vienes pasa el tiempo eso soy y no lo olvides hay mucho que hacer aún yo lo olvides y no lo olvides que salimos y no lo olvides que salimos